hola buenas noches vamos a probar el amplificador VHT Full Tubo Special 12-20 sonido limpio, guitarra Ibanez semi hollow luego efecto de repetición, delay face up good vibe, electroharmonic limpio, luego vamos a aplicar un full drive como booster luego un two screamer también tenemos uno small drive, defuso claro limpio, un guau guau además el amplificador posee un full switch para activar un booster muy útil y además tiene una salida de corriente desde el amplificador para alimentar tu cadena de efectos que en este caso yo llego al polytune de TZ Electronics y ahí con un cable araña alimento uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis pedales sin ningún problema de ruido y de regalo iría este tril para el amplificador muy práctico también y de regalo